Si te sientes adoblado por las pruebas y el dolor Y si ves que tu esperanza es vencida por el dolor Nunca olvides que en la vida todo tiene una razón Confía en Jesucristo, Él resucitó Gloria a Dios, bendice a quien me amará Gloria a Dios, en la alabanza vital Gloria a Dios Las cámaras que te abran sirven para recordarte Que puedes así desatarlas de tu sueño La batalla hay que ganar Cristo vive en nuestras vidas Por siempre vivirás Gloria a Dios, en bendice a quien me amará Gloria a Dios, en la alabanza vital Gloria a Dios Las cámaras que te abran sirven para recordarte Que puedes así desatarlas Si te abran sirven para recordarte Que puedes así desatarlas Que puedes así desatarlas Que puedes así desatarlas Que puedes así desatarlas